¡Suscríbete! 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 En Nosaquidecha no existen las revisiones ginecológicas periódicas en pacientes asintomáticas. Esta decisión nos hace sentir una honda y grave preocupación por la salud de las mujeres, más aún en estos tiempos en los que avanzan los recortes sociales, sobre todo en sanidad. El gasto público de salud en la comunidad autónoma vasca asciende al 5,3% del PIB, por debajo del de Europa, incluso del de España, que se encuentra en el 5,4% del PIB, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las mujeres con diversidad funcional, bien sean pacientes asintomáticas o no, vemos vulnerados nuestros derechos cuando ni siquiera los edificios son accesibles para que podamos acceder en igualdad de oportunidades que el resto de las mujeres. No hablemos de la falta de adaptaciones en las consultas, en el mobiliario y en los equipamientos para la realización de las exploraciones. Nuevamente vamos a ser las mujeres con menos recursos económicos las más desfavorecidas, pues la eliminación de las revisiones y tratamientos ginecológicos deriva hacia la medicina privada, a un buen número de mujeres que no se asigna a no someterse a una revisión periódica en la salud pública. Por todo ello, las mujeres exigimos revisiones ginecológicas preventivas, periódicas y completas, acceso a la anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo libre y gratuita, servicios adaptados y accesibles con personal formado para atender en condiciones de calidad a nosotras las mujeres con diversidad funcional, información, educación y formación feminista sobre sexualidad, menopausia, relaciones afectivas sexuales, salud sexual y reproductiva, etc. Formación feminista para profesionales que atienden a niñas, adolescentes y mujeres. Lo que estamos es presentando la acción sobre la campaña de las mujeres tenemos saludables razones para protestar, pero es una acción que vamos a realizar este viernes 26 de mayo a las 11 horas delante de la puerta del Ambulatorio Central de Baracaldo, en calle La Felicidad. Música 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 Música